...de los mejores de la temporada, ¿qué es lo que ha funcionado hoy y con qué te quedas tú? No, pienso que... ...algunas semanas para atrás el equipo mejoró mucho. Sabemos lo que queremos, cambiamos la mentalidad, cambiamos la actitud, entonces cuando es así las cosas lo pasan bien. Entonces con algunas victorias también nos ha dado mucho más confianza y de ahí pienso que el equipo está más confiante y estamos a jugar como un equipo, estamos más unidos y así que deberemos seguir. Bueno, de cara a este partido ante el Real Madrid me imagino que arrancar así, arrancar además con tú el primer gol, bueno, es también una inyección de moral, Sí, estos son puntos en un partido que te dan mucha moral, que te dan confianza, espero que sea muy bueno para que pueda continuar contribuyendo para el equipo, para los sucesos del equipo y que en los próximos partidos el equipo mantenga los buenos resultados, porque sabemos que ganamos un partido hoy y no ha cambiado nada y entonces tenemos que seguir con la mentalidad y seguro que si continuamos así hasta el final vamos a mejorar mucho en la clasificación. Es una muy mala noticia, sobre todo para él, porque todos lo primero que queremos es estar sanos, pero para el equipo también. Sabemos que Adurice es importante, seguramente será difícil que juegue el siguiente partido, pero bueno, el equipo está preparado para con o sin él sacarlo adelante. ¿Veníais tal vez con resaca europea? No, no, nosotros recuperamos bien, es un grupo que lleva tiempo jugando dos partidos a la semana y no hay ninguna excusa. Todo lo que haya hecho bien el Valencia es mérito suyo y nada, el partido no tiene ninguna excusa. No ha influido, por tanto, tampoco que hubiera una excesiva confianza ante el Valencia y las noticias que se reciben de él. Nosotros conocemos a todos los jugadores de la plantilla del Valencia, les respetamos muchísimo. No sé lo que aquí pasa, porque estamos lejos, pero sí que sabemos que son jugadores muy, muy buenos y con ese respeto nos hemos enfrentado a ellos. Yo creo que la afición hoy ha estado impresionante, como siempre, y creo que nosotros lo tenemos que usar siempre a nuestro favor. Es un jugador más que en cada partido se tiene que hacer sentir y hoy lo han hecho como en todos los partidos que jugamos en casa. Y esto me imagino que de cara al partido ante el Real Madrid, pues toda una inyección de moral, ¿no? Sí, bueno, sabemos que el miércoles va a ser un partido muy bonito de jugar contra un grandísimo rival, pero que creo que si hacemos las cosas como las hicimos hoy, seguramente saquemos un buen resultado. Por fin se ha visto una defensa muy consolidada y un Valencia más equilibrado. ¿Qué habéis mejorado? Yo creo que, como dije antes, que sabemos que tenemos que conseguir tres puntos para poder salir cuanto antes de esos puestos que a nadie le gusta estar y poder aspirar ahí arriba donde el Valencia se merece estar. Estarra agua fría es por las lesiones. Al final, independientemente de los jugadores que se lesionen, son compañeros. Al final lo importante de todos es tener la salud o que todos puedan jugar. Pero ha venido un partido que da igual quién esté y quién no esté, ¿no? Tenemos mucha ilusión puestas en ello. Sabemos que va a ser un partido complicado, pero el equipo está preparado para pasar. ¿Qué ha sido contratiempo? O sea, un partido a diez, en fin. No, bueno, al final suceden las cosas como suceden. No se eligen, ¿no? Sabemos que nos está costando fuera de casa sacar los partidos. Somos muy autocríticos en el sentido de que sabemos que hay errores que tenemos que mejorar, pero bueno, al final si le sumas todo lo que ha ido viniendo, pues es más complicado todavía. Y en cuanto a las tarjetas, ¿crees que el árbitro ha sido equitativo? Siguiente pregunta. No me interesa hablar de árbitro, siempre lo he dicho. Al final ellos hacen lo que tienen que hacer o lo que creen que tienen que hacer y ya está. ¿Crees que la resaca europea ha podido influir? No, eso es lo fácil de siempre. Cuando hay un partido de Europa y no se hacen las cosas como lo que tienen que hacer, se ha achacado al físico o al tema de partidos, pero yo creo que el equipo físico en mi vida ha estado bien. Hemos jugado con diez, hemos tenido posibilidades de marcar. No, no creo que sea por eso. No, no creo que sea por eso. No, no creo que sea por eso.